Y como estaba previsto, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se presentó ante la Fiscalía para prestar sus declaraciones. Sin embargo, el expresidente ha determinado tenerse a declarar, ha guardado silencio en este caso, y él ha señalado que no va a ser parte justamente de todo lo que, según él, se habría armado de los hechos del 2019 en noviembre. ¡Ven, ven, ven! 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 Ejerzo mi derecho reconocido en el artículo 121, parágrafo 1 de la Constitución, que dice En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma y el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. Y el artículo 193, párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, que dice El testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Este es el documento que he entregado a los fiscales que me hicieron el interrogatorio. El interrogatorio se llevó a cabo con las preguntas pertinentes que ellos consideraron adecuadas y mis respuestas fueron me acojo al derecho al silencio, pero fundamentalmente me acojo al desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad, crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral o inventar un golpe de Estado inexistente. El señor Carlos Mese debía responder a 50 preguntas que fueron preparadas por los fiscales que los citaron en calidad de testigo. Ahora, ¿cuál es el descargo de los fiscales? ¿Qué dicen con relación a lo que hoy ha pasado? Unas tres, cuatro preguntas han sido las que ha respondido y la mayoría de ellos ha preferido acogerse justamente a ese derecho que tiene la detención porque él considera que estas preguntas van a generar su respuesta a responsabilidad de su persona en el que se investigan. En consecuencia, no tenemos mayores datos, mayoría de los que tenemos sumados al Podemos de Investigación. Estas preguntas no van a contribuir al proceso de investigación, entonces. Sí, se ha obtenido el derecho al silencio, no contestó, entonces no tenemos algún argumento respecto a que él haya señalado en esta declaración respecto a esa pregunta. Y el ministro de Gobierno también se ha pronunciado sobre las acciones de Carlos Mese al 2019. Lo ha acusado, de manera frontal, de haber hecho un llamado para una sucesión que no fue constitucional. Y es así que en un acto hoy, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, ha responsabilizado de manera frontal, como le decía a Carlos Mesa, por una llamada irregular posesión de Yanine Áñez a la presidencia durante los conflictos de noviembre del 2019. Esto, de acuerdo a lo que habría sucedido y a la declaración de algunas exautoridades del Movimiento al Socialismo, quienes señalaron que Carlos Mesa, con megáfono en manos, salió al centro paseño justamente a señalar y a rechazar la posesión de Adriana Salvaterra. A ver, al conocer que Carlos Mesa hoy decidió acogerse al derecho, al silencio, la exdiputada Lidia Patti se ha pronunciado al respecto. ¿Cómo se toma esta abstenencia al silencio de don Carlos Mesa? Yo pido, de una vez más, convoque señores fiscales nuevamente para que declare, no puede quedarse cuando se abstienen con silencio. Ojalá que no se escape este señor Carlos Mesa. Quede cara, pues, como ha correteado en las calles con su bandera, utilizando bandera nuestro tricolor, pisoteando. Ahora que den, pues, la justicia, tienen que dar la cara a estos señores. Por eso yo pido que sea convocado inmediato, ojalá que no esté alistando este cobarde. Aceptar las renuncias antes de que se siga una sucesión constitucional. No se olvide que el señor Carlos Mesa ya había renunciado en dos oportunidades cuando fue presidente del Estado de Bolivia. Fueron rechazadas por el extinto Congreso y luego renunció una tercera vez hasta que fue aceptada por el Congreso y esto permitió una sucesión constitucional. Esto jamás ocurrió en la gestión 2019 y el señor Carlos Mesa no debería tener amnesia y recordar lo que vivió en la gestión 2003. Hechos luctuosos también en la gestión 2003 y hechos luctuosos en la gestión 2019. Debieron respetarse todos y cada uno de los pasos que se siguieron en la gestión 2003 cuando él asumió la presión.